Muy bien a todos, bienvenidos a Soccer Manager 2024. Vamos a continuar aquí nuestra aventura con la Real Sociedad. Vamos ahí, pues, con una Real Sociedad que actualmente tenemos en quinta posición de la tabla clasificatoria. Realmente el objetivo sería mantenerse dentro de los puestos europeos. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque si nos vamos a lo normal sería que el Madrid y el Barça se disputasen el primero o el segundo. El Atlético de Madrid el tercer puesto. Y ahí el cuarto, pues bueno, Villarreal como vemos ahí, el Atlético, nosotros, el Sevilla. Bueno, hay varios clubes que lo pueden disputar. Por ahora estamos yendo nosotros. Con esta idea, tenemos poco dinero, como bien veis. Tenemos 4 millones con 92, así que, bueno, veremos a ver cómo lo iremos desarrollando. Vista, vale, tu progresión partido. Para lograr buenos resultados para el partido. Bueno, esto es mejorar la reputación como entrador, que esto es bueno, es poco a poco. Vale, tenemos el primer encuentro de hoy, que lo habíamos dejado justamente, pues, al inicio de. Lo que sí me gustaría antes ir a por el partido y tal es mirar un poco esto. Tenemos partido de Champions contra el Cervena. Esto es el Estrella Roja, creo. Lo voy a llamar Estrella Roja porque creo que es Estrella Roja. Y si no es Estrella Roja, pues, me equivoqué. Y luego tenemos un partido contra el Barcelona. A ver, realmente contra el Estrella Roja, sinceramente, es un partido en el que deberíamos de ganar, eh. O sea, aún con rotaciones y tal deberíamos de ganar. ¿Por qué digo las rotaciones? Porque tenemos luego al FC Barcelona. Y personalmente le daría prioridad al partido contra el Barça. Bueno, entonces, voy a hacer retoques en el once titular. Vamos a hacer retoques. Pero, oye, de delantero centro tengo a Silva, a Sadik. Y me falta uno, ¿no? ¿No tenía yo otro delantero centro? Ah, Momocho. Está lesionado. Vale, era Momocho. Vale, vale, vale. Pues, mete a Sadik, entonces. Y tenemos a Kubo también lesionado. El Marín este, ¿qué potencial tiene? 84. Vale, ¿a por qué metemos a Kubo? Porque, ¿Dowe puede jugar ahí? Sí, a lo mejor. Vale, pues a lo mejor metemos ahí a Dowe. Y metemos de media punta a... Ah, no, Méndez, ya está. Méndez y Merino. Sería una cosa, sí. Vale, luego banquillo, pues pone a González. Y ya está. Vale, pues entonces quedaría algo así. Bueno, no descansa tantos jugadores como me gustaría, la verdad. Pero, bueno, es un poco lo que hay. Es lo que hay que tener, jugar partidos entre semanales. Vale, pues estamos. Para, bueno, a nivel de medias de equipo, pues tenemos mejor equipo realmente. Sí. Bueno, aunque con las rotaciones lo hemos puesto bastante similar, ¿eh? Bastante emparejado. Bueno, el peor de los casos metemos titulares y esto va... Bueno, más titulares que decir. Si esto va mal, ya está. Lo que pasa es que también hay que decir que tenemos demasiados lesionados, ¿eh? O sea, tenemos una cantidad de lesionados... Como que payaso circo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Bueno, no me acuerdo que voy diciendo. Es que esto me acaba de sacar. No sé qué estoy viendo. Eh, ya, que tenemos demasiados lesionados, ¿eh? O sea, tenemos una gran cantidad de lesionados. O sea, una cosa tremebunda. No sé qué es esto, pero me da mal rollo este anuncio, tío. De verdad lo digo. Me da mal rollete. Venga, vamos a por el primer partido. Cargando. Venga, tú carga. Y luego carga para cargar. Es increíble. Vais a ver. Es maravilloso. ¿Veis cargando? Espérate. Se viene cargando 2.0. Uy, le está costando cargar, ¿eh? Vale. Y ahora otro cargando. Vale, pues... Venga. Bueno, ahora cuando termina de cargar le damos... Ah, no. Cargando. Ahora está cargando. Venga. La carga de la carga. Ahora. Venga, vamos allá. Kraso se llama ese. Ivanish. Venga, vamos, 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 vamos. Minuto 5. Ganamos al otro equipo en habilidad. La ponía por ahí. Venga. Cuidado, cuidado. Buenísima. Buena. Vamos, bien berregonchea. Eso es. Gol. La tira fuera, tío. El berregonchea, este es un canterano que tiene un potencial bastante goloso. La verdad, bastante, bastante goloso. Venga, canga. A ver si la lías. Vale, buen. Buena salida. Y esta es nuestra pelota. Vamos a tener contraataque. Nos lo quitan. Yo quería ver si teníamos contraataque, tío. Vale, presiona. A ver si la robamos. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos berrenguechea. Vale. Ah, el control es una mierda, tío. Venga, duwe. Bienvenido. Y acaba. Va a acabar. Vamos. Bien, Braise Méndez. Muy buena. Vale, pues un noce en el marcador. Nos adelantamos contra el estría roja. Bien, bastante bien, la verdad. Bien, 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 bien. Vamos, buenísima. Primer tiro a puerta que hacemos nosotros, eh. Fijaros ahí, un tiro a puerta a nosotros, uno al rival. Pero claro, el nuestro ha ido a portería. O sea, ha ido a portería. Lo ha dicho yo también. Ha entrado. Venga, las robas. Gol. ¿Cómo? ¿Sois conscientes de lo que acaban de fallar? ¿Habéis visto el fallo que acaban de tener? Es que no sois conscientes de lo que acaban de fallar. Ha fallado portería vacía. Estaban a medio metro de portería, portería vacía y el tío le ha tirado fuera. No sé si lo habéis visto bien. Pero acaba de pasar eso. Acaba de pasar. Uy, regalo y gol de Méndez. Pues doblete. Nos la acaban de regalar, realmente. A ver, sé que a lo mejor es un poco contradictorio lo que voy a decir. Teniendo en cuenta que vamos ganando 2 a 0. ¿Vale? Pero diría que estamos siendo inferiores. La verdad. Que estamos jugando peor que el rival. Pero por circunstancias del fútbol vamos ganando. Pero lo digo en serio, eh. O sea, creo que el rival está jugando mejor. Creo que el rival está llegando más. El rival, no sé, está teniendo ocasiones bastante buenas. Pero vamos ganando nosotros. Lo digo en serio. Bueno, mira, bueno, las estadísticas son más similares. Siete disparos cada equipo y ellos tienen un tiro más a puerta. O sea, son estadísticas bastante iguales. Bastante similares. Pero lo digo en serio, tío. A mí me da esa sensación. La verdad, lo digo. O sea, no es por hatear a mi propio equipo. Pero me da esa sensación. Vale, minuto 60. Vamos a ir haciendo cambios. Claro, a ver. Aquí tenemos que... Voy a pensar un poco en el Barça, la verdad. No os lo voy a negar. Voy a pensar un poco en el Barça. Vale, pues quita a Lenormand. Pone a Pacheco. Será el primer cambio. Será el primer cambio. El González. El González tiene medio 84 de máximo. Claro, es que me gustaría dar descanso a Muñoz. Vale. A ver, pues vamos por partes. Espérate. Bueno, que Muñoz no va a ser titular. Ni Martínez. Pero Méndez... Ahora hay que quitar a Méndez y a Merino. Méndez y Merino. Esos dos hay que quitarlos. Méndez y Merino. A ver, un momento. ¿El Berrengo Echea puede jugar de media punta? No. ¿Ollarza puede jugar de media punta? Sí. Vale, aquí hemos quitado a uno. Y ahora faltaría quitar a Merino. Bueno, Zubi y Méndez. Pues metemos a Zubi y Méndez. Vale. Confirmamos. ¿Cuántos cambios nos quedan? Hacemos... Espérate, salta esto. Tres. Vale, nos quedarían dos cambios. Dos cambios quedarían. Vale. Ok, perfecto. Bueno. Vale. Bueno, se siguen haciendo ahí modificas a Os. Cambios. Todas estas cosas. Meto 74. 5. Vale, pues tiene buena pinta el partido, la verdad. Tiene bastante buena pinta. Tiene bastante buena pinta. Vale. Pues... ¿Se viene el tercero? ¿Se viene el tercero? Lo tiene Zubi y Méndez. Que acaba de entrar. Está fresquito. Y el Zabal que también está fresquito. Al palo. Y nada. Pues nada, le damos al palito. Creo que... Hoy ha estado bien marcado el 3-0 por el tema de diferencia de goles. Porque, a ver, no sé qué grupo tenemos en Champions. La verdad es que no me acuerdo. No lo sé. Pero no sería de extrañar que este sea... O sea, el rival con el que estamos ahora es el equipo más fácil. De la fase de grupos. No sería extrañar. No digo que sea así, pero... Vamos. No sería sorprendente. No lo sería. Vale. Y ahora jugaremos contra el Barça en Liga. Ese partido... Uf. Durito, eh. Va a ser durito, durito. Gol. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, Doe. Oye, Doe. Corregirme si me equivoco. Pero lleva una asistencia y ahora un gol, ¿no? O sea, creo que lleva una asistencia y un gol. Doe, eh. Fuera bromas. Ojito con Doe. Muy bien. Vale, pues esto va a pitar, ya. Venga, Doe. Muy bien, Doe. Golito de asistencia, creo. O bueno, asistencia primero y luego el gol. Vale, pues 3-0 el marcador. Maravilloso. Muy bien hecho, la verdad. Yo, la verdad, al primer tiempo mantengo lo que dije. Creo que el rival fue superior a nosotros. Ya el segundo tiempo fue distinto. Y el segundo tiempo sí que es verdad que estuvo más... Más tranquilo. Méndez, que ha marcado dos goles. Es el hombre del partido. Iba a decir el balón de oro por alguna razón. Y bueno, estamos recién subidos al nivel 4. Así que todavía queda bastante para el 5. Bueno, aquí tenemos otros marcadores. Yo la verdad es que no sé cuál es nuestra fase de grupos. Mira, el Barça ha empatado, que es nuestro próximo rival. Pero bueno, hemos ganado nosotros, que es lo más importante. Al menos de primeras. Zoylo quiere más tiempo de juego. A ver, Zoylo, ¿qué potencial tienes? Chaval, tienes un potencial de 60. No. Tienes un potencial de 60, tío. O sea, no me jodas. Preocupación. Tienes un potencial de 60. O sea, que no me venga con tonterías, tío. O sea, tal cual. Que no me venga con chorradas. Vale, tenemos el partido contra el FC Barcelona. Tengo aquí lo de para gratis. Tengo un segundo que lo voy a abrir. Vale. No sé qué me han dado. Lo he quitado sin querer. Venga, continuamos. Vale. ¿De dinero cómo vamos? 5 con 11. Perfecto. A ver, visita. Bueno, vemos. Juegos en el Camp Nou. Jugamos en el Camp Nou. Vale, pues aquí. Uy, perdón. He abierto esto sin querer. Aquí sí que vamos a sacar los más titulares del todo. Los mejores jugadores que tenemos por posición. Oye, es verdad. Sadiq, que fue titular, no ha hecho nada, ¿no? Creo que Sadiq no hizo nada de nada. Vale, me falta alguien. Oye, ¿el torrente es este? ¿El torrente? 88 tiene. Vale, quería ver el potencial máximo. Y el Marine era Poch, ¿no? Era 84, creo. Sí. El 84. Vale, pues yo creo que estamos. Porque tenemos laterales, medio centro, delantero. Ah, central lo tenemos ahí. Pues yo creo que estamos, ¿eh? Sí, yo creo que estamos. Ah, no, tengo a Mendes lesionado. Hostia, no me he dado cuenta. Pues duve. Pero ¿desde cuándo tengo a Mendes lesionado? No me he dado cuenta de su lesión. Marín, ¿qué potencial tiene? Ah, no, tú tienes 84. Perdón. González, ¿qué potencial tienes? 80. Vale, pues torrente tiene 88. 80 en teoría es mejor. Vale, pues ahora sí que estamos. Muy bien. Pues con este equipo vamos a por el FC Barcelona. Vamos a ver qué tal se nos da. No voy a subir la media de ninguno. Con esto, pues bueno, efectivamente. No es de sorprender que el Barça tenga bastante mejor equipo que nosotros. Creo que ahí no estamos descubriendo nada. Y con esto, pues vamos para adelante. Bueno, que cargue. Vamos a ir teniendo comentarios, si os parece. Te recomiendo que cuando subas de nivel, quiero que al menos, con al menos 300 de oro, cuando te toque un seyección muy tocha, no te preocupes por lo del oro, lo puedes seguir ahorrando. No he entendido el comentario, lo siento. Está muy mal escrito. O sea, desconozco si quieres y eso es español. Ficha, Prestiani, que vale 14 millones, tiene potencial de 99, medio centro ofensivo. Pues sería espectacular, pero no tengo dinero. Tengo 5 millones. Y con 5 millones apenas da para subsistir. La verdad. Si tuviera más dinero, pues ficharía a ese jugador o a otros que me habéis ido compartiendo a lo largo de los vídeos. Pero en este caso es que no hay dinero. No es porque no quiera, es que no hay dinero. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! He marcado. Se ha quedado pilladísimo. Se le ha quedado congelado el juego. O sea, acá me ha pasado algo rarísimo. El juego se me ha quedado congelado. O sea, pero el juego en todos lados, ¿eh? Y lo típico que, hostia, se ha quedado congelado el juego, ¿qué hago? Pues toco la pantalla, cuando toco la pantalla, de repente me apareció. Gol. Ha sido un poco extraño. Se ha quedado pilladísimo, ¿eh? Pero pilladísimo. Bueno, no sé. ¿No habrá cargado bien en su doble tiempo de carga? ¿En su carga de la carga? ¡Ay! Pensaba que la robaba, tío. Pensaba que la robaba. ¿Qué ha hecho mi jugador? Pero bueno, ¿se tiró el suelo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho mi fútbolista? ¿Alguien puede explicar qué ha hecho mi jugador? Es que creo que le ha atacado a una abeja o algo, ¿eh? Lo vais a ver. Míralo. Miradlo, ¿eh? Miradlo. ¿Qué ha hecho? Le ha atacado a una abeja, tío. ¿Qué cojones? No sé. Ha sido muy extraño. Se va a acercar a una abeja y ha dicho... ¡Ostia! Y se tira así al suelo. Es que no lo entendí. A ver, que lo normal de este partido es perderos. Sobre todo, joder. Que hacemos... Uy, el palo. Estamos jugando en el Camp Nou. O sea, con más razones. Pero bueno. Por ahora estamos empatando. Lo que pasa es que estamos empezando aquí a sufrir, ¿eh? Estamos empezando a sufrir. ¡Buf! Y mirad las estadísticas. Es verdad que tenemos los mismos tiros a puerta. Lo que pasa es que, claro. El Barça ha hecho un palo. De lo cual, de esos siete disparos que ha hecho uno, ha sido al palo. Pero bueno. Estamos resistiendo, la verdad. ¿Firmaría un empate? Sí, os lo digo ya. Sí. Firmaría un empate. Esa es la realidad. A ver si le robamos la pelota. Nada. A ver si se quedaba empanado. ¡Uy, va! Pues se ha quedado empanado Araujo. Araujo se quedó todo empanado. A ver si lo aprovechamos. En el cubo. No la liéis. No la liéis. Oye, el Doe este es buenísimo, tío. O sea, lo digo muy en serio. ¿El Doe tiene una pinta, chaval? A ver, de estos jugadores que me habéis recomendado a vosotros. Pero está explotando el chaval, ¿eh? Está explotando, pero que no veas. Eh, nuestros delanteros están sorteando la defensa del Barcelona. Bueno, lo que pasa es que la defensa del Barcelona está sobada, tú. La defensa del Barcelona tiene un sobamiento. Yo no sé a qué hora es este partido. Si este partido es a las 4 de la tarde, pues bueno, digamos que le hemos pillado en la siesta a los defensores del Barça. La verdad. Pues nada, llegamos al descanso increíblemente y contrató pronóstico ganando. Queda mucho, nos pueden meter 4 goles en segundo tiempo. Sí, puede pasar. Pero de primeras, sol vendido. Y bien, ¿qué ha pasado? Ah, tarjeta Gaby. Bueno, para variar. Bueno, no, en verdad, ¿no? A Gaby no le suelen sacar tarjeta por muchas entradas feas que haga. En la Liga Española, en la vida real, quiero decir. Gaby hace un huevazo de faltas, pero le sacan pocas tarjetas. Aquí no se lo permiten, ¿eh? Vale, pues se nos pone muy bien. Mejor esto, la verdad. Vamos ganando y el Barcelona ahora está con 10. Se nos pone interesante. Interesante. Y entre nada entramos en la última media hora de partido. ¿Qué? Acabo de entrar. Aquí hay que tener mucho cuidado con los cambios, ¿eh? Porque es el Barça, es un gol de diferencia. Y eso es falta y es una entrada bastante fea. Es una entrada fea de cojones, ¿eh? Me la ha lesionado. Es una entrada muy fea y no veo ni tarjeta, para variar. Pues Berrenguechea. Posición por posición. Tuvimendi tiene amarilla. Lo cual me da un poco de mieduski, la verdad. Me da un poco de mieduski. El Zacarian este, ¿qué potencial? Creo que este tiene buen potencial. Sí, vale, meto el Zacarian. Es que, tío, Tuvimendi con amarilla me da miedo. Vale, y no voy a hacer ningún otro cambio. Lo vamos a ir dejando así. Vale, hacemos estos dos cambios y seguimos. Uf, bien, 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 bien. Nuestro Zacarian está jugando muy bien. Es la razón por la cual vamos ganando, sí. Porque si fue por nuestra... Bueno, es decir, por nuestra defensa. Pero realmente, fijaros en el segundo tiempo. El Barcelona en el segundo tiempo... O sea, dos tiros nos ha hecho. O sea, nos ha hecho un tiro en el primer tiempo a puerta, quiero decir. Y uno en el segundo. O sea, que está... Vamos. Increíblemente bien. Es que Alvino está muy cansado. ¿Qué minuto estamos? 89. Sí, es verdad. Es que Alvino está bastante cansado. Vale, mete a Pacheco. Mete a Pacheco. Y continuamos. Sí. Vale, mete... Oye, pues le voy a ganar al Barcelona. ¿En serio? ¿Le voy a ganar al FC Barcelona? Pues le hemos ganado al Barça. Increíble. No me lo esperaba. O sea, yo mi planteamiento mental era... Le ganamos al rival este de Champions y perdemos contra el Barça. Es lo que yo me estaba planteando. Pero claro, no pensaba que íbamos a ganar también al FC Barcelona. Y además en el camp, no. O sea, además. Lateral izquierdo el hombre del partido. Tierney. Nada, la continuar, hombre. Ahora. Increíble. ¿Estás disfrutando? Hombre, ahora mismo sí. Ahora mismo la verdad es que sí. Vale, pues ahí los puntejos. Y bueno, otro experto que he ido dando. Increíble, la verdad. Muy inesperado, sinceramente. Muy, muy, muy inesperado. Me ha hecho gracia el primer gol. Porque de repente se quedó congelado. Y de repente cuando vea la pantalla, gol de cubo. Soy un poco... ¿Qué cojones? Vale, vamos a hacer el entrenamiento. Y nos miraremos el anuncio del... 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 Del este para el doble entrenamiento. Uy, no. Este juego lo llegamos a jugar, ¿verdad? El Mini Soccer Star 23. Sí, este juego lo llegamos a jugar. No está mal. No está mal. Eh... Pero tampoco... Es gran cosa. La verdad. Ni. Dejémoslo ahí. Ni. Ni. No está mal, pero no es gran cosa. Este tenemos una... Una pequeña serie sobre él. Vale. Uy, este... El Berrengueche está a punto de subir el 79, ¿no? Oye, me da el entrenamiento. Ahí. A ver. Uy, me lo han quitado. Vale. Pues... Estamos. Le vamos a continuar. Y bueno, si podemos lo dejamos... Oferta de traspaso. 22 millones por Remyro. Ostras. Uy, 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 uy. Vale. Un momento. Esto no lo sé. Espérate un segundo. Eh... Táctica. Un momento. No tengo portero suplente, creo. Ah, tengo a Yesa. Uf, pero media 63. Uf. Tendría que... Si acepto esto, tendría que fechar un portero. Mi pregunta es... De los jugadores que me habéis aconsejado, ¿hay portero? Lista corta. Yo creo que no me habéis aconsejado ningún portero, eh. Creo. Portero. Ah, sí, hay uno. Hay un portero. Este. Eh... Pero no veo el potencial. Contrato. Le quedan cuatro días de contrato. Acaba de fichar por... Vale. Pues... Hagamos una cosa. Eh... Si podéis aconsejarme porteros, porque lo de Ramiro hay que mirarlo, eh. A lo mejor acepto lo de Ramiro. Eh... A lo mejor acepto lo de Ramiro y me ficho un portero de estos con potencial espectacular. Pero claro, eh... Necesitaría que fuera por 22 millones máximo. Vale. Máximo 22 millones. Que quiera venir, claro está, y que se pueda fichar y todo eso. Por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuideros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!